Es triste, porque es triste, lo confieso. Aquí estoy yo, y vengo voceando, voceando mejor en la niebla, ahorcándome la voz entre los álamos. Ganándome el sudor con este pan, ganándome la vida con las manos, ganándome el dolor con el placer, ganándome la envidia con el salmo. Ganándome la muerte con la vida, voy consiguiendo todo sin el llanto. Que soy la mujer fuerte que se viste y medita mirando el calendario. Es triste, y porque es triste lo confieso, cuesta mucho vencerse. Sin embargo, intenta dar un beso al enemigo. Verás que sale luz de tu costado. Gracias. 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 Gracias.